Cuba Información Dicen que el mar es violeta, dicen que la tierra es plana, que cayó nieve en La Habana, que existe solo un planeta, que Homero no fue poeta, que Goya se cortó un pie, que nunca existió Fauché, que aquí les murió del codo, la fake news, lo cambian todo y hay gente que se lo cree. Eso fue una de las décimas que hace unos días publicamos en Twitter y que tiene ya varios retweets y varios comentarios a partir de lo que están haciendo las fake news en el mundo, que prácticamente están manipulándolo todo, cambiándolo todo hasta el extremo de que si mañana alguien saca un tweet de que la tierra es plana, se lo va a creer varias gente en el mundo y por eso hay que crear una conciencia crítica de desmontaje de todas las fake news. Bueno, en Juventud Reverde, desde hace unos años ya, estamos priorizando todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hay que decir que, por ejemplo, nuestro periódico fue el primer medio en Cuba en estar presente en Twitter. Nosotros estamos en esta red social ya desde el año 2009. Fuimos uno de los primeros en estar también en Internet. Y Juventud Reverde hay que verlo hoy como una multiplataforma. No se puede ver solamente como el periódico de papel, ese que se recibe en las casas todos los días, cerca de 200.000 ejemplares de martes a sábado y 250.000 en la edición dominical. No solamente es ese papel, porque nosotros tenemos, además de nuestro periódico o producto líder, el periódico impreso, tenemos nuestras páginas digitales, nuestra presencia en las redes sociales, tenemos el suplemento humorístico DDT, tenemos el semanario Opciones, que tiene que ver con todo el mundo empresarial. Es decir, que somos una gran multiplataforma con diferentes canales, diferentes salidas a los productos de comunicación. Juventud Reverde fue fundado por Fidel y en ese momento, el 21 de octubre del año 65, Fidel decía que el periódico debía dirigirse fundamentalmente a la juventud con cuestiones que le interesaran a la juventud, pero que también tenía que tener un carácter general para que informara también a los demás. No solamente lo que le preocupaba al joven de ese momento, sino también al cubano que estaba, que aunque no fuese joven, estaba en una fábrica y necesitaba conocer cómo estaba la realidad. Y decía que tenía que ser un periódico de calidad. Es decir, el perfil juvenil y la calidad siempre presente en Juventud Reverde. En los tiempos actuales, para llegar más a los jóvenes, tenemos que estar necesariamente en todo el mundo audiovisual, tenemos que insertarnos con mensajes que no solo queden en el impreso, sino que rebasen el impreso y lleguen a todos nuestros lectores, a nuestro público metal, que son fundamentalmente los jóvenes. Hoy tenemos que decir que nosotros en Juventud Reverde estamos recibiendo mensualmente cerca de 170.000 visitas por celulares a la página web y son más de 400.000 visitas al sitio. El año anterior tuvimos más de 5 millones en el año de visitas al sitio de Juventud Reverde y muchas de esas visitas son de jóvenes que están en las universidades. A eso ha ayudado mucho el acceso a internet en los móviles, que hoy ya es una realidad. Cerca de 2 millones de personas han tenido acceso a esas cuentas de internet y pueden acceder desde sus celulares a los sitios cubanos que, por una decisión de la propia empresa y del propio Estado cubano, los sitios .CU, como es Juventud Reverde, Juventud Reverde.CU, tienen una tarifa menor. Después que se consume todo, tiene 300 megas libres para poder acceder al .CU y priorizar la navegación por los contenidos nacionales. Que cuando alguien busque en algún buscador de los que hay en el mundo, Google, por ejemplo, que es uno de los buscadores más usados, y ponga base naval de Guantánamo, lo que se escriba sobre la base naval de Guantánamo aparezca fundamentalmente en nuestro sitio, es también una prioridad para nosotros. Que la visión que exista sobre Cuba la demos nosotros, y que los cubanos accedan cada día más a esos contenidos dados por nosotros mismos, que no tengan que saber sobre la base naval de Guantánamo o de lo que le está diciendo el periódico El País, que puede ser una versión, como casi siempre lo es sobre Cuba, una versión tergiversada o manipulada, o una especie de fake news. Cualquier día nos enteramos por las redes de que ya Estados Unidos le devolvió el territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo y quizás es una falsedad, ojalá que ocurra y que no sea una fake news y que sea una realidad real. Hoy nosotros en Juventud Reverde tenemos un grupo de corresponsales que nos tributan información de todo el país, es decir, que no solamente se refleja lo que pasa aquí en La Habana, sino lo que está ocurriendo en toda Cuba, y estamos en intercambios permanentes con las universidades, participamos con la FEU, con la FEN, con la Juventud, en todos sus procesos, en sus congresos. Con la HS, por ejemplo, terminamos hace unos meses el congreso de la Asociación Hermanos Ahí y estuvimos presentes con ellos desde la base, desde las diferentes estructuras que tiene la vanguardia artística cubana. Es decir, que el periódico Juventud Reverde no es un boletín de la Unión de Jóvenes Comunistas, no es el diario oficial de la UJC en Cuba, por eso nosotros nos denominamos Diario de la Juventud Cubana, es decir, no es solo para los militantes de la juventud, sino para todo el público joven en el país. Y los contenidos son diversos, van desde esto de las nuevas tecnologías, en las páginas temáticas, hasta temas de sexualidad, hasta cuáles son las carreras que los muchachos quisieran acceder a ellas, y nosotros les ofrecemos un espacio, una página que se llama De Impacto, además de que le hablamos de artistas que estén en ese momento dentro de lo que a los muchachos les pueda gustar más y que sean también de calidad, siempre se trata de jerarquizarlos, pero tampoco puede ser solo la alta cultura, sino que hay que darle las opciones para que nos puedan también leer en el periódico teniendo en cuenta esa diversidad, porque no se puede hablar en Cuba de una sola juventud, hay que hablar de juventudes, y no se puede hablar de un público meta, sino de públicos meta. Por eso es que hay mensajes dedicados a los adolescentes, mensajes dedicados a los que ya están en la universidad, mensajes que están dirigidos a los jóvenes, por ejemplo, cuentapropistas, que queremos jerarquizar más en nuestra agenda editorial, el reflejo de lo que está haciendo el joven cuentapropista en Cuba. Recientemente la juventud hizo en varias provincias, hicieron festivales de jóvenes cuentapropistas y fueron reflejados en el periódico, ya en Cuba hay cerca de 600.000 trabajadores por cuenta propia y más de 1.400.000 trabajadores en el sector no estatal de la economía, que eso está a tono con lo que tiene la nueva constitución y a tono con los documentos aprobados en el Congreso del Partido. Y nosotros, en el caso de los jóvenes cuentapropistas, los estamos reflejando también en nuestras páginas, porque en cierto momento hubo tabú, en cierto momento no se entendió bien qué significaba el hecho de decidir que la apertura al sector no estatal, incluso en el mundo se pensó que Cuba regresaba al capitalismo, de que era un retroceso, un regreso. Sin embargo, nosotros decimos que es importante el aporte que puedan hacer los jóvenes cuentapropistas, o los cuentapropistas en sentido general, y los trabajadores en el sector no estatal. Por ejemplo, cuando te hablo del sector no estatal, me refiero fundamentalmente a las cooperativas no agropecuarias y también algunas cooperativas agropecuarias que están en el sector no estatal, el sector cooperativo, que aportan a la economía nacional, que aportan a su vida individual, pero también hacen un aporte social. Y eso nosotros lo estamos reflejando en las páginas del periódico como una prioridad. Es decir, que Juventud Reverde, en cada momento, desde que se fundó en el año 65, ha ido reflejando el acontecer juvenil cubano y lo ha hecho desde una perspectiva muy clara, muy limpia, pero también muy desenfadada, sin rigidez alguna, sin someternos a camisas de fuerza, y sobre todo en diálogo permanente con ese público. Nosotros hacemos encuestas en los lugares, en las universidades, tenemos cada cinco años, hacemos estudios de opinión pública acerca de cómo reciben el periódico. Ahora pronto tendríamos uno que habría que incorporar todo esto de las nuevas tecnologías, porque ha ocurrido ese cambio y se puede contabilizar. Nosotros podemos reflejar y podemos en una gráfica cuánto ha avanzado el consumo digital de Juventud Reverde en los últimos años. Y solamente decir que en el 2017 fueron cuatro millones de lectores web y ya en el 2018 fueron cinco millones doscientos mil. Es decir, en un año crecimos en más de un millón de lectores en la página web. Y eso es un reflejo no solo de lo que el periódico está haciendo, sino de los cambios que ha tenido la sociedad cubana, sobre todo la informatización de la sociedad cubana, que es la que ha permitido ese acceso prácticamente masivo a nuestros contenidos. Y nosotros contentos con eso porque socializamos. Ahora, la prioridad está en que todos nos vayamos insertando y con una concepción bien clara. Y es que hoy la información no está completa si no se socializa. Es decir, se puede publicar una información, uno puede tener la información escrita, uno va a un evento, va a un lugar, escribes la información, la publica en la portada del periódico, pero si esa información no se socializa en las redes, esa información no está completa. La información se completa cuando se socializa, cuando se comparte. Y no en una sola red. El otro día, en un evento que hubo en la Universidad de Ciencias y Informáticas, Díaz Canel planteaba de que haya algún debate de si Twitter, de que si Facebook, de cuál es la mejor red social. Y él dijo, no, ese debate no está claro. Hay que participar en todos los espacios, en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas, en todos los espacios. Hay que invadir todos los espacios. Después, en el evento de pedagogía, Bruno Rodríguez, nuestro canciller, en una intervención sobre este tema, decía que en los movimientos sociales, en movimientos indígenas, en movimientos de lucha en América Latina y en otros lugares, también estaba la discusión de que si tomar las redes o tomar las calles. Y él decía, falso dilema, hay que estar en las redes, pero también hay que hacer la lucha en las calles. Y eso es fundamental. Nosotros estamos en las redes, pero también estamos en la batalla permanente, en la calle, estamos en los espacios, en los diferentes lugares, no solamente en las redes. Por eso es que tenemos un presidente que inaugura su cuenta en Twitter, pero al otro día está en una provincia visitándola y desde esa provincia poniendo contenido en las redes, pero está allí en contacto directo con el pueblo. También han tratado de tergiversar su presencia en distintos lugares, como ocurrió después de su visita a Regla cuando el tornado que pasó por La Habana empezaron a manipular videos, a manipular su imagen y cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es la esencia? Porque es cierto de que la mentira siempre existió, siempre existieron personas dedicadas a fabricar mentiras. Ahora lo que buscan es este instrumento y montan la mentira sobre el instrumento y usan el instrumento para difundir su mentira y enmascararla y convertirla en fake news o en deep fake. Nosotros ahora tenemos un reportaje que lo vamos a publicar en estas semanas de las fake news a las deep fake. Es decir, cómo cambian el rostro y prácticamente te fabrican una persona con sus gestos, con su imagen, prácticamente con su voz y tú crees que es esa persona y no lo es. Ya hay ejemplos concretos de uso de deep fake en el propio Estados Unidos. Cuando Jim Acosta tuvo el altercado allí en la Casa Blanca en la conferencia dicen que también apareció la deep fake porque el movimiento hacia la persona, la compañera que estaba allí fue manipulado para que fuese más agresivo. Es decir, que ya está demostrado que trataron de buscar una mayor agresividad en el gesto de Jim para acusarlo de maltrato y así. Ha habido varios con Obama también que si Obama le dijo algo a Trump y no fue Obama quien lo había dicho y hubo que salir. Vamos a publicar un trabajo sobre eso, sobre las deep fake, de las fake news a las deep fake, que también nosotros en este escenario que Cuba ahora empieza a conocer con mayor fuerza es necesario sembrar una conciencia crítica del consumo. Es decir, nosotros no podemos ser consumidores pasivos de los contenidos porque podemos tener el acceso a las redes como lo estamos teniendo ya cerca de 6 millones de cubanos tienen, según los últimos datos que han salido publicados, acceso a internet, hay más de 5 millones de celulares, pero necesitamos que eso vaya acompañado de una conciencia crítica del consumo para que no nos creamos todo lo que nos llega porque hay muchas formas sutiles y otras no tan sutiles de manipulación y hay que ir creando esa conciencia también en las personas que empiezan a interactuar con las redes, con estas tecnologías y el periódico en eso puede ayudar mucho. Ese es otro estereotipo, siempre se habla de sectores vulnerables, sectores vulnerables, la juventud, como un sector vulnerable, yo creo que no. Si uno repasa la historia de Cuba en todas las etapas, la juventud ha tenido un protagonismo vital. Sin los jóvenes no hubiera sido posible la revolución. De modo categórico lo puedo afirmar. Los jóvenes son la esencia de la revolución y para ella también la revolución trabaja. Hay que ver si uno se refiere a la juventud como un estado etario, si lo vas a enmarcar en eso, si lo vas a ver como una filosofía. Ayer tuvimos un intercambio con uno de los comandantes de nuestra revolución, con el comandante Balaguer y él nos decía ustedes son muy jóvenes pero cuando tengan 80 años van a seguir con el mismo espíritu si son revolucionarios. Es decir, que ser joven y no ser revolucionario como alguien dijo alguna vez es una contradicción. Yo creo que los que creen que los que piensan que la juventud cubana es una sola y es ese joven o que se quiere ir o que está demasiado comprometido sin mirar de una manera dialéctica al mundo y que es solamente cumplir y cumplir y cumplir son dos extremos que pretenden ponerlos como como la razón de ser de la juventud y que no es que no es la juventud cubana es alegre pero profunda decía el Che es decir, nosotros sabemos ser alegres pero sabemos ser profundos al mismo tiempo y esa alegría se manifiesta en los conciertos cuando uno camina las calles de La Habana ve que hay rostros alegres bailando caminando piropiando que si llegan los Rolling Stones se llenan a un estadio completo de jóvenes y no tan jóvenes es decir, ahí está esa alegría de la juventud y la profundidad está también en el pensamiento que es esa misma juventud alegre que el día de la muerte de Fidel salió de modo espontáneo para la escalinata rendirle homenaje y que no hubo que llamarla para que fuese hasta allí y que al otro día firmó el concepto de revolución con todo el pensamiento que hay un encierro es decir, ahí uno ve que nuestros jóvenes desenfadados que andan en bicicleta que caminan por nuestras calles que juegan el fútbol o el béisbol también tienen esa profundidad en el pensamiento demostrado no solamente en el estudio no solamente en los centros de investigación donde le ponen pensamiento y ciencia a lo que hacen sino también en el propio proceso que tuvimos ahora de debate de la constitución fueron muchos los aportes de los jóvenes que tomaron la constitución o el proyecto de la constitución con mucha seriedad y a partir del análisis que se hizo de cada artículo propusieron temas fundamentales que muchos se tuvieron en cuenta a la hora de la redacción final de la constitución hasta el último momento yo por ejemplo me acuerdo en algunos de los encuentros donde estuve con jóvenes que planteaban que se tuvieran en cuenta los proyectos de vida de la juventud cubana en la constitución que hubiese algún artículo en la constitución cubana que no estaba así directamente en el proyecto referido a los proyectos de vida de los jóvenes y cuando se construyó la constitución y cuando llevamos al parlamento la carta magna bueno se aprobó un artículo específico se incorporó que no estaba en el proyecto original destinado fundamentalmente a los jóvenes que se refiere fundamentalmente a los jóvenes y los proyectos de vida de los jóvenes a partir de los propios criterios es decir que aquellos que plantean que tenemos una juventud desconectada de la realidad política nacional o que tenemos una juventud demasiado obediente una juventud que le dice sí a todos y que está de acuerdo con todos hay que decirle que eso es un estereotipo que lo conocemos bien desde que triunfó la revolución un estereotipo de los que no quieren que los jóvenes cubanos participen realmente en el proceso y construyan ese proceso es decir porque las dos partes no construyen un proceso no lo construyen de modo positivo aquel que dice sí a todos tampoco lo construye aquel que está desconectado y nosotros ni una cosa ni la otra por supuesto no podemos decir que no existan jóvenes así nosotros por eso es que hay esa diversidad también tenemos jóvenes que consideran a partir de que la ideología neoliberal ha triunfado en las mentes de muchos la ideología neoliberal el neoliberalismo ha sido un fracaso en lo económico en lo social pero ha tenido sus victorias en el plano ideológico a partir de que han podido traspasar fronteras con sus mensajes consumistas con su nivel de de satanización del Estado y a favor del mercado el mercantilismo que ha propiciado y eso llega hasta aquí nosotros no vivimos en una urna de cristal y algunos se van por esa ideología y esos son los que no quieren participar en este proceso de construcción colectiva y los tenemos también pero no son la mayoría y están los otros que quizás tengan una mirada más apática o más complaciente y que tampoco son la mayoría la mayoría de los jóvenes cubanos participamos en los procesos construimos este país empujamos como decía el poeta Miguel Barnet empujamos este país estamos en diferentes lugares no somos el relevo somos continuidad cuando se dice ustedes son el futuro no somos el futuro porque somos ya el presente en varios lugares cuando uno visita las provincias y ve los presidentes de gobiernos municipales presidentes de gobiernos provinciales ve secretarios del partido son gente joven los que están en esos puestos pero más allá del partido y del gobierno lo ves en las empresas jóvenes en la ciencia los jóvenes que estuvieron en el programa de más que médicos más médicos en Brasil y que vinieron más que médicos eran fundamentalmente muchachos jóvenes que estaban ahí es decir que los jóvenes formamos parte imprescindible protagónica de la revolución cubana sin los jóvenes la revolución no se podría sostener la revolución se sostiene con los jóvenes que continuamos el legado de los no tan jóvenes y eso creo que en Cuba se ha dado de una manera no traumática algunos pensaban que iba a ser traumático el traspaso de una generación a otra pensaban de que iba a haber una ruptura y apostaron todo el tiempo por la ruptura y lo que ocurrió fue todo lo contrario lo que ha habido es una confluencia de generaciones unas aportando a las otras que van naciendo y que van madurando para construir entre todos un mejor país aquí no ha habido una ruptura de generaciones no ha habido una ruptura generacional ha habido un diálogo de generaciones del que tanto hablaba Armando Jarre del que tanto ha hablado Graciela Pobolotti que es necesario y eso ha ocurrido no solamente en la esfera política ha ocurrido en la esfera cultural ya nosotros tenemos personalidades de la cultura que fundaron en Cuba toda una cátedra en la cultura porque fueron de los primeros en la revolución de los años 60 algunos ya no están vivos pero fueron dejando a las generaciones que los iban que los continuaban le fueron dejando ese legado es decir que nosotros tenemos el privilegio de haber vivido el tiempo de Fidel de haber escuchado a Fidel el tiempo de Raúl el tiempo de esa generación que fundó la revolución de haberlos escuchado y de ahora ir materializando sus ideas yo creo que es un privilegio para la generación de nosotros los que ahora tenemos 35 años pero también es un privilegio para la generación que tiene los 40 años y la generación de los 50 años que nos va diciendo a nosotros lo que nosotros ya no conocimos porque no vivimos la etapa de los años 70 porque no vivimos esos años primeros 80 éramos muy niños y no sabíamos pero nos van diciendo y esa interrelación es lo que da el valor a la continuidad no ha habido una ruptura aquí no es quítate tú para ponerme yo eso en Cuba no ha ocurrido en Cuba ha habido una confluencia de experiencias ha habido una y sobre todo hay que decir algo y es que la dignidad no tiene tiempo la dignidad no se puede marcar de si tú tienes 70 años o tienes 30 o tienes 20 la dignidad que es permanente es atemporal la dignidad es de todos los tiempos entonces no se trata a veces de ninguna cuestión de edad sino de mantener principios y que son principios generales universales que no cambian con los tiempos son principios que se fortalecen pero que están ahí y creo que esos son los principios que la generación histórica nos dio la dignidad el respeto a la soberanía que si hay una agresión Cuba no se va a dejar agredir porque nosotros somos un país independiente esos conceptos que están bien arraigados que están en el concepto de revolución de Fidel son para todos los tiempos no son cuestiones no son conceptos de una época de un momento histórico determinado y por eso es que están en la constitución por eso es que la nueva constitución cubana tiene aunque no está escrito textualmente el concepto de revolución el concepto de revolución de Fidel transversaliza a esa constitución el concepto de revolución en la constitución que se va a dejar en la constitución de Fidel